Fuera el Jimmy Lozano, fuera el Jimmy Lozano, repito, fuera, vámonos, vámonos de aquí, estimado y fino amigo, espero, deseo y anhelo que al terminar o al tratar de publicar este video, alguien esté confirmando la salida de Jaime, el Jimmy Lozano del tricolor, vaya papelón que hemos hecho en la Copa América, ya nos estamos convirtiendo en el llamerito nuevamente, otra vez quedamos fuera en fase de grupos de un torneo oficial y el común denominador, la frase o mejor dicho la palabra que define el proceso del Jimmy Lozano es nada, nada, potencializar jugadores, nada, táctica, nada, estilo definido, nada, goleadores, nada, buenas defensas, nada, lectura de partido, nada, variantes, nada, por parte de los jugadores, orgullo por jugar con la selección, nada, entrega, nada, compromiso, nada, inspiración, nada, motivación, nada, nada, nada y nada. Cualquier cosa, cualquier argumento que podamos poner en el análisis, cualquier cosa o cualquier argumento futbolero que pongamos en la mesa, la respuesta es nada, la selección mexicana ha perdido un año entero con el proceso de Jaime, el Jimmy Lozano, a quien se le ocurrió, quien fue el inteligente, quien fue el genio que se le ocurrió ponerlo en el banquillo de la selección mexicana y nuevamente el tricolor tiene que iniciar un proceso nuevo, pero ahora con el reloj en contra debido a que solamente faltan dos años para la copa del mundo, pero no nos engañemos, yo quiero agradecer a la selección de Jamaica, a la selección de Venezuela y a la selección de Ecuador por haber abierto los ojos al menos en todo el continente, de que la selección mexicana no tiene nivel para competir, no importa que pongan a los que faltaron, a las vacas sagradas de siempre, va a ser el mismo resultado, hoy México no tiene gol ni con el bebote, ni con el memote, ni con el pedote, ni con el pedrote, nada, con nadie tiene gol, la defensiva es muy mala, el portero es inestable, la media cancha no genera, prácticamente esta selección no trae nada, y este es el momento en que todos los expertos, todos los analistas ahora si se dan cuenta, ahora si abren los ojos, pero previo al torneo están con la cantaleta de el si se puede, el vamos México, el tri de mi corazón y todas las campañas mediáticas que siempre quieren hacer a favor de la selección para ilusionar al aficionado mexicano, pero aquí está la realidad, este es el verdadero nivel del equipo mexicano y no va a mejorar en dos años de aquí a la copa del mundo, así que estimado y fino amigo, perdón por llegar a tu fiesta, a romperte los globos, pero esto es lo que tenemos, no va a haber mejoría, quizás a lo mejor en desempeño, quizás a lo mejor en, no sé si en estrategia, no sé ya a quien vayan a poner, podremos analizarlo, ya que se haga oficial la llegada del nuevo técnico, porque quiero suponer que va a haber un nuevo técnico, si hay alguien que quiera soportar o aguantar y apoyar el proyecto de Jaime Lozano, vamos a seguir hundidos en este mar de mediocridad, así que estimado y fino amigo, reitero mi agradecimiento, tanto Jamaica, Venezuela y actualmente a la selección ecuatoriana por haber ubicado y abierto los ojos, tanto directivos, jugadores, cuerpo técnico, prensa y afición del pésimo nivel que atraviesa el fútbol mexicano en su selección nacional y también agradezco, sobre todo hoy a Ecuador, que nos evitó la pena, nos evitó la pena porque con Argentina iban a ser de tres por arriba, yo sé que Ecuador probablemente no pase, pero va a ser un papel más digno, va a competir mejor que como lo hubiese hecho México y de eso se van a acordar de mí cuando vean el resultado de ese partido, sin embargo, pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestra cobertura tan corta, hay que irnos acostumbrando a esto, de que México ya no va a pasar un fase de grupos, México no tiene gol, no tiene idea, no tiene estrategia y en resumidas cuentas no tiene nada, nada de nada, nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que rueda el balón, para fútbol fino, el pandi, Moncada y fuera el Jimmy, fuera el Jimmy de una vez, espero y confío y pido clemencia a los dioses del estadio para que una vez anuncien la salida de Jaime Lozano, no es nada personal, simple y sencillamente no pudo con la selección y el que no da resultados, pues muchas gracias por venir. Ahora sí, nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que rueda el balón, para fútbol fino, el pandi, Moncada.